Chanti Chanti De regreso señores aquí a Paparazzi TV Esto está como un poco diferente Lo que pasa es que Te conoce a Chanti Mi querida amiga quiere ser cantante Quiere ser actriz Entonces está como con este viaje de Thalía Y se enteró que Aquiles de Sanky Panky Están aquí en Puerto Rico en Mega TV En el estudio Y está como vuelta loca buscándolo Porque ella quiere castear Para la próxima película de Sanky Panky Porque se enteró que Molusco va para la película Y está mira que no hay quien la soporta La estoy buscando Porque no quiero cagar ridículo Chanti ¿Dónde tú estás? Chanti Ya están aquí Ay de nuevo todos juntos Como antes Todos juntos Ustedes los tres son periculosos Los más esperados Estas mujeres nos encargamos nosotros Así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y el de esta Carlitos Viene una cosa Trajita a jugar Chelo Ahí hay una fiesta Y Genaro ¿Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón Con una alemana de 70 años? Chani mi vida aquí y aquí Oye con Aquiles Directamente de la República Dominicana ¿Cómo estás mi amor? Bien Feliz Contento de saber que tú quieras Trabajar en cine Es una parte del arte Que a mí me encanta De verdad Yo soy de todo como talía animadora Productora, cantante, actriz De todo También, también Si a mí me gustan que están mayores que yo Claro que sí ¿Qué edad tú tienes mi amor? Yo tengo 20 y algo Ah, yo tengo 40 y algo Ah, pues está bien Tienes oportunidad No, pero sinceramente Tú que estás en este ambiente Artístico Y de tanta obra de teatro Y comedia Y mucha película Que por supuesto Sanky Panky 3 Viene Yo quiero saber Si tú crees que yo tenga talento Bueno, tú me echas el método domina Estaliznatsky El orgánico ¿Qué método? El orgánico me gusta Ok, vamos a hacerte un casting Ponte de pie ¿De pie? Ah, ok Ahí dije un gran sagrado Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzamos con el casting? ¿Pero qué te pasó? ¿Te duele el pecho? No, me duele otra parte Pero no puedo darme ahí Porque me va a doler más Ah, ok, ok Tú tienes un lindo futuro por delante Ok, ¿y por detrás? No me he fijado Pero yo, total Ok ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos el casting? Lo primero es Tienes que tener attitude Ok, attitude Por ejemplo Si es una escena de amor Hay escenas que son complicadas Que necesitan de ciertas cosas Que hay sacrificios que hay que hacer Sí Ay, Dios mío Estoy asustando producción Producción Hay sacrificios que hay que hacer Hay escenas que necesitan ¿Cómo empezamos? Oh, my God ¿Pero qué tú haces? Esa preparación ¿Qué pasó? ¿Qué te estás preparando tanto? Para ver si tú tienes Ok ¿Cómo empezamos? ¿Hacemos algo? Tú te enamoras de mí Ok Yo no te hago caso Ok Se ve que es ficción Porque si tú te enamoras de mí Yo te voy a brincar No puede ser A mí me gustan trigueños Sí, pero no te gusta Yo sé que no Tranquilo Como una película conmigo Que tú vas a hacer Tiene que ser un corto Porque yo no duro más de tres minutos ¿Cortito? Y si me fajo Ok, wow No si me fajo Si me entrego Perfecto Entonces yo estoy enamorada de ti Tú de mí ¿Cómo? Yo te ignoro Ok, tú me ignora Ok Tú tienes que insistir Dale, dale Ok, perfecto Porque yo te dejé Porque tú me fuiste infiel Anda, ok Con Molusco Que eso fue lo que más me dolió Anda, con Molusco Con el gáncer Ok, dale Ok, dale Ok, dale Mi amor, perdóname Es que entiende Que Molusco tiene ese cu... Mi amor ¿Qué es eso, Ruperta Virginia? Anda Mi amor Con lo mucho que yo te quería Mi amor Entiende que Molusco Y el gáncer Son hombres muy talentosos Y llenos de dinero Y tú sabes que a mí me encanta Todo eso, mi vida ¿Por qué? Mi amor, pero perdóname Yo te amo, mi amor Dame una oportunidad Mi amor, ¿por qué? Mi amor, ¿por qué? Estaba confundida Pero yo te amo a ti, corazón Perdóname, perdóname Yo pienso en ti todas las noches Y te extraño tanto ¿Los besaste? No, mi amor No los he besado todavía Pero lo viste en cuero Sí, mi amor Y no te desmayaste Cuando viste a Molusco así Con todo eso Un poquito Pero me levanté nuevamente ¿Verdad que yo te gusto más? Sí, mi amor Tú me gustas más ¿Verdad que no puede vivir sin mí? No puedo vivir sin ti ¿Verdad que Molusco no es más que yo? No, papi, no ¿Te confieso algo? Sí Ay, Molusco me gusta también ¡Ay, descarado! ¡Eres un descarado! ¡Maldito! ¿Cómo va la cosa del mundo? Eso va a pasar un día Eso va a pasar en cierta ¿Cómo vamos? ¿Cómo tú estás? Oye, vieron Ay, Dios mío Padre amado Oye, pero ¿Y te ha pasado algo así? Pero con una mujer Que de momento le diga Que te diga Que le gusta tu hermana O algo así La última vez que una mujer Me dijo que sentía lo mismo que yo Fue un temblor de tierra Yo siento algo Yo también lo siento Fue la última Oye, mi amigo Cambiando el tema Tienes muchísimos proyectos Película Obra de teatro ¿Qué más? Cuéntame Feliz, contento Con lo que está pasando Con Fausto Mata Con un servidor aquí en Puerto Rico Tenemos la obra de teatro Y la Yola ¿Para dónde va? Que inicia 10 de septiembre En Bellas Artes de Santurce Tremendo elenco con Molusco Carlos Vega Alejandro Gil Fausto Mata Giselle Estoy yo Seis hombres Robert Maldonado Seis hombres que van a un crucero Desde Miami Cuatro boricuas Dos dominicanos Y el crucero se hunde Y quedamos en una isla desieta Nosotros seis Y después descubrimos Que hay una chica en la isla Que es Giselle Te voy a imaginar Seis hombres Solo mucho tiempo en una isla Sin hembra Y aparece una hembra Entonces sabes lo que va a pasar En ese momento ¿Verdad? Bueno Pueden pasar diferentes cosas Pueden pasar diferentes cosas Se dispara Y ahí vienen los problemas Hasta que descubrimos Que la isla está A mitad de camino Entre Dominicana Y Puerto Rico ¿Y finalmente qué pasó? ¿Para dónde va la Yola? Ahí es que está el punto No sabes para dónde va la Yola Pues Dominicana Tengo problemas fiscales Problemas con los políticos Aquí no tenemos esos problemas Así que No decidimos Para dónde Cuál de los dos paraísos ir Y ahí estamos En las situaciones Entonces Sanky Panky 3 Ya anunciaron La tercera película Estamos trabajando En la obra de este otro Que inicia el 10 de septiembre Seguimos en octubre Con la obra Y ahí rodaremos Sanky Panky 3 Tony Pascual Fausto Mato Un servidor Y algunos boricua Algunos boricua no Cuando digo algunos boricua Me refiero Figuras grandes Pero será Totalmente hecha aquí Ya me dijeron Que hotel se va a hacer Estoy muy contento Con lo que va a pasar Con Sanky Panky 3 Aquí en Puerto Rico Que ha sido el país Que más apoyo Le ha dado al cine dominicano En los últimos años Oye, háblame un poquito De Molusco Porque últimamente Están trabajando muchísimo Él va a estar también En la película con ustedes Sanky Panky Lo estamos tratando De convencer Él no quiere Es la realidad Él no quiere estar En la película Porque vino Dominiqueños 2 También en enero Y él tiene muchas cosas Estamos tratando De convencerlo Si habrá Muchos boricua trabajando Ojalá Molusco pueda Porque se ha hecho Muy amigo de nosotros Y nos ha abierto Una puerta A nivel artístico Muy importante Yo no había venido Nunca a Puerto Rico Y ya aquí La gente me ve en la calle Y me dice Tú eres Tú eres Ya me reconocen Gracias a Dios Bueno, aquí hablemos Un poquito del cine dominicano Que cada vez toma más Ah, ok Sí, gracias a Dios La ley de cine Ha ocupado mucho El cine dominicano Y la ley inició En el 2009, 2010 Y los empresarios Confían en el público dominicano Una película Con 100 mil personas Que vayan a ver al cine Y ya tú recuperas Tu inversión Ya no hay tanto riesgo Y se están haciendo Muchas películas El año pasado Se hicieron 19 películas En todo el año Yo quiero saber Con esta actuación Que yo hice ¿Crees que tenga oportunidad Finalmente Para actuar Contigo? Una mujer que tenga Esa sonrisa que tú tienes Puede hacer lo que quiere En la vida Ay, qué lindo Gracias por la entrevista Gracias por estar aquí En Paparazzi TV Un saludo a toda tu gente Que te está viendo Chicos, cuídense 10 de septiembre Y la Yola Para donde va Bellas Artes de Santurce Pórtese bien Tíquese a la venta Allá en TCPR.com Pórtese bien Cuídense mucho Y nada Dios bendiga Y no se vayan Que regresamos Con más de Paparazzi TV Tremendo programazo Que tenemos No se retire ¿Qué? Ven acá a su dominicana Está muy pegada Que tiene tu nombre ¿Ah, sí? ¿Cuál? La Chanti ¿Cómo? Mira, ¿qué? Algo lindo ¿Qué dices? No te va a gustar, no Pero... No me la digas Tranquilo Ellos vienen Vecho al bambino Vecho al bambino Vacha Italiana Rubia, blanca Con los ojos astuos Para usted A complicarlo todo Tienciunado Surprise Oh my God Surprise Con que con una gallina nueva ¿Qué es eso? Tu Ven Genaro, ¿cómo que le pasa a alguien? No te puedo hablar en buta, hermano Usted va a ser papá No, cobarde Degenerado Sucio viejo Mi amor Solamente piensa en todo el cariño Que te va bien Que falta por bar El cuidado personal De nuestros talentos Es de Le Clinique